Este miércoles. Mi hijo está aquí abajo. Díselo ahorita mismo. Este video cambia las cosas. Significa que había alguien más ahí, aparte de ustedes dos. Ella ha declarado que Lomberg, que asesinó a tu amada esposa, es alguien que trabajaba para muchos. Me llamó para decirme que ella no fue la asesina de Diana y que el asesino fue un tal Toño.